Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Beatips y esto que os traigo es, oh, sorpresa, otro look de fiesta y es que estando preparando las sombras del que, adiós reloj y estando preparando las sombras del que tenía en mente, que luego lo veréis porque también le voy a grabar hoy se me ocurrió grabar uno en otros tonos, ¿vale? y es en tonos morados, pero se me ocurrió grabar este que vais a ver ahora así que vamos a empezar, ¿vale? como yo sigo aquí pues hace ya una semana y un día que sigue el alien en vida o sea, amigo adoptado a un alien voy a corregir un poquito lo de la pupita aunque, como os digo, está un poco difícil de corregir en este caso porque es que y nada, voy a utilizar un tono verde de esta paleta de Jess Love que la encontráis en bazares a mí no sé si me valió dos euros o algo así y la cogí pues porque yo generalmente corrector morado pues no tengo, no uso y naranja, ni de estos tonos, pero bueno, pues dije, ah llego pues por tenerlo, llego, nunca viene mal así que nada, echo un poquitín sobre la pupa, ¿vale? alrededor voy difuminando y en lugar de echar base de maquillaje pues voy a echar un poquito de prebase y ya está un poquitín ahí alrededor no debía hacerlo pues la prebase es súper clara esta base que tengo que no me acuerdo dónde la cogí creo que en Kiko o alguna de estas tiendas no me acuerdo es muy oscurita, mirad voy a mezclar un poquito de las dos corremos por donde no es y ya está y esto mismo lo podemos utilizar como prebase así que echamos ahí, ahí en la ojerita también porque hay que aprovecharlo que es productito y total, luego nos vamos a tener que lavar las manos y demás pues ahí lo tenéis ya estaría utilizado, ¿vale? no voy a utilizar mi base de maquillaje en esta ocasión para no alargar más el vídeo además que como sabéis yo pues no me suelo utilizar base entonces pues bueno, lo veo un poco absurdo vamos a empezar a trabajar del lagrimal hacia afuera en vez de del lagrimal hacia adero como hemos hecho en algunos otros vídeos voy a utilizar esta sombra que es una sombra como veis lila un poquitín satinada es de Carlo di Roma tira a blanquecino pero a mí me gusta la aplicamos ahí en la zona del lagrimal y un poquitín hacia arriba porque estos tonos abren la mirada mirad que diferencia de un ojo a otro os quería dar un consejo que creo que no lo he dicho o se lo he hecho ha sido en un vídeo hace muchísimo tiempo con lo cual está perdido en el limbo porque la gente no ve los vídeos antiguos y es que nunca os maquilléis en el baño o si os maquilláis en el baño en el baño hay luces blancas ¿vale? y las luces blancas ¿qué hacen? que parece que llevemos menos maquillaje cuando en verdad se las llevamos más entonces maquillaros fuera del baño va a ser posible con luz natural y si os maquilláis en el baño tendréis la precaución de pensar que os echáis menos maquillaje vamos porque si no vais a salir y luego pues llevamos un montón de maquillaje más encima ¿vale? lo siguiente que vamos a utilizar va a ser de esta paleta voy a utilizar estos dos tonos voy a utilizar primero este que es como un lila este de aquí el primerito es como un lila pero un poquito más oscuro mirad ahora lo vais a ver es más oscurillo ¿eh? y además es como más satinada y como siempre os digo pisamos bien la sombra anterior ¿vale? ahora vamos a hablar de la otra de la moradita que es una morada oscura mate esta ¿vale? y esta la vamos a echar en el párpado en el centro del párpado iba a decir en el párpado central si es que ni que tuviéramos un ojo en medio de la frente como unos cíclopes ¿eh? así que en fin la aplicamos ahí así ¿vale? y ahora ya vamos a poder coger sobras moradas más intensas yo tengo esta otra paleta que podríamos utilizar esta y esta pero voy a utilizar solamente la morada oscurita porque tiene glitter como tiene porque es muchísimo más satinada y entonces la voy a echar donde termina la otra pero sin llegar al extremo ¿veis que casi acarició el párpado? o sea que no le estoy dando mucha intensidad y acaricio el dedo ¿vale? o sea porque estas sombras en verdad parece que no pero son muy pigmentadas y quedan pues hay que tener ojito con ellas porque quedan muy fuertes entonces esta otra la clarita ¿vale? esta de aquí abajo que queda tal que así la voy a echar un poquitito aquí encima para darle ese toque festivo si tenéis pigmento podéis echar pigmento ¿vale? ahora voy a echar otra sombra moradita más intensa que me habéis visto en un vídeo recientemente que es esta de H&M ¿vale? me la habéis visto y es que me gusta un montón se llama Blueberry Swirl mirad es súper moradísima y esto sí que lo vamos a utilizar aquí y tirando un poquitín hacia arriba mirad cómo queda o sea queda súper bonita ya estarían los ojos o sea es que ya no le quiero hacer más porque podemos hacer una cosa podemos coger una sombra una brocha finita como de este estilo ¿vale? y con esta sombra con la misma echar un poquitín en la parte de abajo a ras de las pestañas y espiramos hacia arriba ¿vale? pero solamente lo que es en la esquina en el gato en la colita del gato así y aprovechamos ya para darle un poquitín en la cuenca como veis no tengo mucho manejo con las brochas o sea yo en fin cuando haga me manejo mejor con el dedo difumino mejor y todo es que me muevo mejor con el dedo que persona uno bueno pues eso y nada y ahora voy a coger una sombra que se me rompió de H&M y que casi se me volvió a romper otra vez porque como veis hoy os ha caído que es la 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 que es como en doradillos vale os enseño oye es que me da muchísima pena que se me haya roto tengo que arreglar a ver si porque ahora ya tengo dos porque entonces se me cayó una y bueno pues a ver si me pongo a arreglarla pero es esto es como muy achampanadito de hecho voy a retirar un poquitín el exceso y he dado un poquitín así en el párpado para hacer lo que es el look de fiesta mirad yo estoy cogiendo los bordes y nada de hecho a toquecines si hace falta retiro un pelín el exceso porque lo que no quiero es que me pase que se me caiga sobre el resto del ojo pues ahí está me está pigmentando más en un ojo que en otro que cosa más rara bueno pues es un poquito así como garadilla voy a quitar con esta sombra con esta brocha que tiene el resto del otro día del colorete y del iluminador voy a quitar esto que ha caído por aquí en la parte de abajo del lagrimal porque he comprobado que es mejor quitarlo así que de cualquier otra forma y ahora a mí sí que me pide un eyeliner y quiero un eyeliner que sea finito y que sea no waterproof porque me tengo que desmaquillar si fuera salir de noche pues ya sí me interesaría que fuera waterproof así que voy a poner vale pues he escogido este que es de Mercadona es no es waterproof me encanta tiene muy buena pigmentación el pincel es muy bueno porque tiene así como en forma de de lápiz pero es finito entonces pues se puede trabajar muy bien para hacer el delineador lo podemos hacer a rayitas o de un trazo vale yo cuando tengo un maquillaje así que es un poquito más complejo prefiero hacerlo a rayitas aunque si lo hacemos de un tirón simplemente lo único que tenemos que hacer es empezar por el por la parte del lagrimal descargando toda la cantidad posible en en la parte de aquí del botecito vale en el en el borde no en el stopper sino en el borde bueno pues ahora que está hay un pelinín un gorrecito de más vale ahí está en la parte del lagrimal ya he hecho bueno pues ahora lo que podemos hacer es echarle un pelinín de sombra de las sombritas estas claritas moradas que hemos estado utilizando por ejemplo las que son más mates podemos echar un pelinín encima pero con mucho ojo ¿eh? con mucho cuidadito porque para esto lo primero tiene que estar bien seco y eso vale y así no queda tan negro tan intensito vale pues está ahora aplicamos el rímel ¿vale? yo voy a aplicar hoy este rock and volume que es de Mercadona que también lo tengo en el sorteo que por cierto podéis de ver el vídeo especial 400 suscribiros comentar y participar ¿vale? diciéndome cuál es vuestro vídeo favorito y vamos a ello le quitamos el exceso siempre yo por costumbre y maquillamos en esta ocasión las pestañas de abajo no las voy a marcar porque con el eyeliner en moradito las amortitas en moradito yo creo que ya destacan bastante bueno pues ahora voy a retocar esto de ahí que se ha manchado porque no quiero que quede así no lo quiero ni de broma yo sé de quitarlo más cuando está tierno hay gente que es de quitarlo más cuando ya ha terminado yo no pero bueno cada uno con su gusto y con su estilo pues respetando a los demás siempre vale pues ya está bien ahora vamos a dar un poquillo de color yo voy a utilizar esta paleta de bronzer que os enseño es un bronzer marrón sin más no tiene uy uy vale eso pasa por no mirar voy a utilizar esta paleta de bronzer vale que es esta que es una de las pocas que tiene espejo de H&M gracias por pensar de una vez porque vamos tela marinera hacer paletas de colorete si no hacer pues a quien se le ocurre pues ahí estoy si queréis hacer los contornos de los contornos yo en esta ocasión voy a utilizar Freedom el tono glow ves el amarillento como ha champanado lo cargo bien y ilumino como veis ilumina bastante en tarique la frente y llega el momento de los labios labios yo os recomiendo cualquier tono un rosilla por ejemplo palo quedaría bien solo brillo también quedaría muy bien incluso rojo podría quedar muy bien pero ya que vamos en tonos morados yo os hago dos propuestas una de ellas es este es el ultraviolet vale voy a hacer swatch en la muñeca es este super moradísimo que queda así como tirando a fucsia y os propongo también este de los metal socks de ese no son fijos y mirad vale o sea queda super bien mirad que bonitos yo creo que quieren invitar un poquillo a los de Lee pero bueno no son fijos entonces no lo imitan yo voy a hacer un conjunto de los dos vale voy a hacer los labios un poquito con este para darle el toque mate siempre mi manía de empezar con el arco de cupido y con la puntita hacerlo de abajo lo voy a relleno y como veis pues los ojos enseguida pasan en el segundo plano pues así podríamos salir perfectamente pero como es un look de fiesta hay que darle fiesta al asunto así que yo en el centro voy a echar un poquito de esto para que quede brillantito y entonces queda así lo que tenéis que hacer es acordaros de llevar a sus labiales e ir retocando de vez en cuando y ya estaría este es un look que como veis queda bien con dorado queda bien con gris queda bien con negro podría quedar bien con algún toque tenga algún detalle en rosa puede quedar bien con muchos muchos looks así que nada espero que si los recreáis me etiquetéis con el hashtag cuando le ponga nombre a este look y nada que paséis muy buenas fiestas que os deseo lo mejor a todo el mundo sea un suscriptor de este canal le hayas aparecido aquí por casualidad o porque te lo han recomendado o porque te lo han pasado o por lo que sea te deseo lo mejor porque sí porque hay que desearle lo mejor a todo el mundo porque luego esas cosas nos vuelven nos vuelven en forma de regalo nos vuelven en forma de amor en forma de buena suerte de buenas vibras y ¿qué queréis que os diga? bastante locos hay ya en el mundo deseando mal rollo asesinando matando como para que nosotros nos unamos a ellos no no señoritas no nos merecemos ser muy felices nos merecemos cuidarnos entre nosotros entre nosotras y amarnos mucho y recuerda te digan lo que te digan el primer amor es el tuyo el propio lo que tú llevas dentro de tu pecho hacia ti ¿vale? eso que nadie 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 te discuta eso porque te miente así que nada yo me voy a lavar la cara me voy a desmaquillar y voy a hacer el segundo look que veréis el próximo domingo ¿vale? así que nada eso que seáis muy felices yo voy a seguir subiendo vídeos dos por semana de momento hasta a lo mejor la segunda semana de enero o la primera de enero no lo sé aún depende de cómo me den las navidades y demás pero seguramente sí porque tengo yo material pedirles disculpas a mis chicos porque sé que estos maquillajes ellos pues no lo van a hacer igual se lo pasan a su lovia o a su madre o a alguien pero lo cual agradezco pero sé que ellos están ahí aguantando aguantando a ver si vuelvo a subir material unisex ¿vale? deciros que nada que van a ser dos vídeos que ya han subido dos vídeos que subiré este y otro y uno de lo que otoñal y ya volvemos al contenido de cuidado facial tinta y papel reviews puestas a prueba directos todo lo que se nos pueda ocurrir y más ¿vale? que me podéis dejar en los comentarios así que ya sabéis chicos nos vemos en otro vídeo y recuerda ajá eso es lo que quería oír sonreír no lleva a iva preciosuras adiós m m m m m m m m m ¡Gracias!